¿Cómo se te queda el cuerpo con la Juve? La eliminatoria del Madrid Pues yo creo que es el rival perfecto Porque si te toca un Liverpool Un Sevilla Lo ven muy fácil No están muy concentrados y tal Te toca el City, te toca el Barça Es un problema Pues la Juve no es tan fuerte como lo ha pasado Y el Madrid no se va a rajar Porque es la Juve Tiene buen recuerdo el Madrid De la última final Pero te digo Si están bien ahí ¿Sabemos cómo le ha caído a Zizou? ¿Todavía no has investigado? No Lo escribí en mi columna de las Él es un entrador italiano Y jugar contra un italiano No le gusta mucho Porque sabe que son muy competitivos Porque él ha aprendido A ser competitivo Como jugador y como entrador En Italia y con italianos Perfecto Me gustan mis cosas Me encantan Edu, cuéntame tu feeling Sensaciones Real Madrid-Juventus Bueno, yo creo que coincido con todo el mundo seguro En que el Madrid es favorito Que tiene mejor equipo Que tiene mejor plantilla Que tiene muchísimo más gol Sobre todo con este Cristiano Ronaldo En racha Y en números de temporadas anteriores Pero me parece que Dentro de ese favoritismo del Madrid La Juve es el típico equipo trampa Que puede complicarle las cosas en una eliminatoria Recuerdo que el Barça el año pasado Le levantó la eliminatoria al PSG en octavos Después de un 4-0 Y se encontró con una Juve en cuartos Que lo mandó O que mandó al Barça Para casa Yo creo que eso lo sabe Zinedine Zidane Son favoritos Pero ojo con los italianos Real Madrid-Juventus ¿Cómo se te queda el cuerpo? Bueno, yo creo que Es un gran equipo la Juve Pero quizá después de la Roma y el Sevilla Era uno de los equipos más Que prefería para el Real Madrid En el recuerdo está la final de Cardiff Pero yo creo que esta Juve es peligrosa Tiene experiencia Al Tottenham la ha ganado con 10 minutos de fútbol No más El Tottenham fue superior a 80 y la Juve solo 10 Es peligrosa Pero yo creo que no es de lo más peligroso que hay ahora mismo en Europa Y de lo más peligroso que hay ahora mismo en Europa Es el Real Madrid Favorito el Real Madrid Superior del Real Madrid Pero la Juve tiene esa pista de experiencia Y es un club grande Y hay que tener cuidado Pero si el Real Madrid juega Como lo hizo contra el PSG Está a 5 partidos De ganar la tercera Champions League Cagabres, tu opinión Juve-Real Madrid ¿Cómo ves la eliminatoria? ¿Qué sensaciones? Bueno, las sensaciones son buenas Real Madrid es superior a la Juventus Además yo creo que esta Juventus Es inferior a la del pasado año Con la que jugó al final de Cardiff Y sobre todo Muy importante el partido de ida El partido de ida Es la clave de esta eliminatoria Yo creo Van a pasar Barcelona, Real Madrid Bayern Y Manchester City Y vamos a tener las mejores semifinales ¿Qué opinión Ben tienes del rival que le ha tocado al Madrid? De la Juve Pues mira Nacho Que yo soy el Tottenham Es mi equipo Estuve en Mueble La semana pasada Pensando que iba a pasar el Tottenham Y la verdad que el Tottenham dominó Tanto en Turín Que remontó después de ir perdiendo 2-0 Y juego bien también en Mueble El Madrid es el favorito Claro, ¿no? Para esta eliminatoria Pero la Juventus sin jugar bien Un poco lo que hace el Madrid Sabe ganar Y eso es siempre peligroso Yumiko ¿Qué sensaciones tienes? ¿Qué te parece ese cruce Entre Real Madrid y Juventus? ¿A quién ves favorito? ¿Qué feelings te deja? No me parece bastante equilibrado Pero bueno Ahora Real Madrid está muy bien Entonces tiene un poco mejor que Juventus ¿Qué se piensa en Japón? ¿Qué se piensa de este duelo? Bueno, los japoneses Ya están soñando Tercera victoria de Champions De la protectiva De Real Madrid ¿Confían en Real Madrid? Sí Bueno, sobre el papel El Madrid es favorito En la eliminatoria Porque es el vigente campeón Porque ya le ganó el año pasado En la final Un equipo italiano Y la Juventus Pues siempre es respetable Pero yo creo que sobre el papel Y a tenor De cómo está yendo la trayectoria La temporada Y cómo está el Real Madrid ahora Es favorito en esta eliminatoria Aunque hay que jugarlo El Real Madrid es mejor equipo El Real Madrid tiene más pegada Ha encajado muchos goles Encaja muchos goles Yo creo que la pegada del Madrid ¿Qué su termina da laija? ¿Tú o no? El Real Madrid es permise